Ahora que insulto mi despecho al olvido Entiendo que no cumplí de aquello prometido Insisto, yo quiero un instante hablar contigo Reniego del imbécil que su forma te ha querido Desprecio cada lágrima que has padecido Traiciono las mentiras que yo haya incumplido De nuevo agacho las orejas al camino Las orejas al camino Vuelve, porque no hay nada en la vía Que no contenga sus lecciones Mil lecciones Y nada de lo que diga está perdido Cuando uno tiene dos razones De comenzar de nuevo, de nuevo Me acostumbraré, ahora me toca a mí esperar Ni un pasito falso más, eres tú quien lleva al mato Me acostumbraré a no tenerte que llamar Tu mente quiere libertad, respetaré cual sea el paso Que me he enamorado, yo me he enamorado 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 Sostengo el cambio de camino en mi vida El ir mejorando poco a poco día a día Contengo el escribir canciones en poesía Contengo el escribir canciones en poesía Rotundo, verás que tengo una mejoría Perfecto, quien dijo que yo era tan perfecto Contexto, palabras que están fuera de contexto De nuevo agacho las orejas al camino Las orejas al camino Y ley, porque me negra un día Que no contengan sus lecciones Mis lecciones Y leg людей De lo que digan está perdido Cuando uno tiene dos razones De comenzar de nuevo, de nuevo Me acostumbraré Ahora me toca a mí esperar Ni un pasito falso más, eres tú quien lleva el rato Me acostumbraré a no tener de qué llamar Tu mente quiere libertad, respetaré cual sea el paso Que me he enamorado, yo me he enamorado 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 Hace tiempo que hablé con Cupido Por ti me muero si no te consigo Habrá veces que sí, habrá veces que no Baby, quiero que sepas que no te guardo rencor Niña, loca y soñadora Te pienso a todas horas Pasa de las modas Niña, loca y soñadora Que cuando tú quieras Estoy a la misma hora Dale suavecito Como se doy, pero no baila despacito Ella quiere su besito Si no se lo doy, pues ella me lo pide a grito Dale suavecito Como se doy, pero no baila despacito Ella quiere su besito Si no se lo doy, pues ella me lo pide a grito Dale suave, no te pares Dale suave, no te pares Baby, baby Dale suave, no te pares Dale suave, no te pares Baby, no, no, no Te llevo a donde quiera, tengo la cartera llena Como yo, sin consola de la niña Yo te como entera, somos el team perfecto No me entretengo Mejor ser directo Báilamelo lento, lento Saborame como Kinder Bueno Vamos a juntar nuestros cuerpos Si te soy sincero, yo quiero que le des Dale suavecito Como se doy, pero no baila despacito Ella quiere su besito Si no se lo doy, pues ella me lo pide a grito Dale suavecito Como se lo doy, pues ella me lo pide a grito Niña, loca y soñadora Que cuando tú quieras, tú y a la misma hora Conmigo Conmigo, conmigo Conmigo tú te vas Del mismo lugar donde nos volvimos a besar Conmigo, conmigo Conmigo tú te vas Del mismo lugar donde nos volvimos a besar Dale suavecito Como se doy, no baila despacito Ella quiere su besito Si no se lo doy, pues ella me lo pide a grito Dale suavecito Como se doy, pero no baila despacito Ella quiere su besito Si no se lo doy, pues ella me lo pide a grito Dale suave, no te pares 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 Bebé, no, no, no. ¿Qué le vi? Le sentía. Ya. Nena, chema, ribas. O sea, no hay gente. O sea, no hay gente. Dímelo, Chú. Chú es saltana. Dímelo, Jiménez. Besito. Somos los ejércitos. Ey. Ya saben que somos nosotros. Y en un charquillo de agua te moja el pelo, te moja el pelo. Y la misma guía te sirve de peor. Titanita te revelaste, Titanita te revelaste. Que tú te hiciste la tonta, yo quiero cortar y llegando tarde. Titanita te revelaste, Titanita te revelaste. Sabiendo lo que te quiero y lo mande, deportarte. Pa' que tanta pintura pa' que apretar la cintura tanto. Si te con tu prima, te ganas la misma que está revelando. Lo que a ella le gusta es lere, lere. Si yo tengo a una, ella tiene tren. No se conforme, ya está mujer. Ya no quiero perros que le ladren. Ay, lo que a ella le gusta es lere, lere. Lere, 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 lere. Ay, lo que a ella le gusta es lere, lere. Ya no quiero perros que le ladren. Ahora se que lo vamos. Y en el día no tengo la culpa. Cuando te recojo el pelo, ya los dos pases por mi lado. Ya me caiga el sol, ya me caiga el sombre. Deba el puente, te lo hicieron. Te lo hicieron. Debajo el puente y de los bicheros, de los bicheros Y un vestido de volante con mucho vuelo, con mucho vuelo Y un vestido de volante con mucho vuelo, con mucho vuelo Hay lo que le pica, un le pica Hay lo que, hay lo que, hay lo que le pica, un le pica Hay lo que, hay lo que, hay lo que le pica, un le pica Donde no sale nadie Hay lo que le pica, un le pica Te lo juro yo por mi palo Yau Lili, Yau Lili, Litanita te revelaste Yau Lili, Yau Lili Ay, lo que... Yau Lili, Yau Lili, Litanita te revelaste Yau Lili, Yau Lili, Litanita te revelaste Tengo que dejarlo, esto que tengo contigo Antes de que pase, si enteré tu marido Tengo que marcharme de tu veras Por quedarme aquí contigo Para mi, tu soy mi padre Yau Lili, Yau Lili, Ay, lo que... Yau Lili, Yau Lili Yau Lili, Yau Lili, Litanita te revelaste Yau Lili, Yau Lili, Litanita te revelaste Ahora por la otra vez, ¿vale? ¿Vale? Ya me enteré de todo lo que estás causando El cuerpo sabe lo que tiene que pasar Ya me enteré de aquellos besos en otro lugar Pues bendigándola a la luna volver a empezar ¿Cuánto me duele? Llame la puerta y no verte ¿Cuánto me duele? Llegar a casa y no besarte ¿Cuánto me duele? Llame la puerta y no verte Dejar la casa vacía Y mi luz me alegría ¿Cuánto me duele? Llegar a tiempo y no me cura Las heridas del pasado Pero no quiero estar sufriendo Pero no quiero estar llorando más Olví a la inmensidad y más Venga la complicidad y más Si no se puede marchar lo que siempre soñaste una vez La alegría que me daba La alegría que me daba Yo esperándote la gloria Todo dentro de la sala Y yo esperando tu llegada Que bonita es esta historia Que se te queda en la memoria Que bonito todo lo que promete ¿Cuánto me duele? Se abre la puerta y no verte ¿Cuánto me duele? Llegar a casa y no besarte ¿Cuánto me duele? Se abre la puerta y no verte Dejar la casa vacía Y mi luz me alegría ¿Cuánto me duele? Cuánto me duele recordarte Que tú dejaste una huella Y no consigo borrarla Ni aunque otra tire de ella Y no consigo olvidarla Porque de tu promesa Me dejé llevar Y en tu sala de volarte No te faltará una barca Para poder adueñarte De lo que siempre soñaste Y en tu sala de volarte No te faltará una barca Para poder adueñarte De lo que siempre soñaste Qué bueno fue adorarte Manta alegría Qué difícil se me hace el odiarte Qué bueno fue adorarte Tanta lejanía Qué bueno fue adorarte Oye, mira, escucha lo que te voy a decir Diablo Tanta pena que parece una novela Que ya estoy harto de que todo me duela Que sepa voy a tirar todo lo que a ti te llera Y que sepa tú te vas a pasar Toda la noche en vela Y acuérdate en la camita y medita Tú lloraste casi te ves tan bonita Y acuérdate en la camita y San Santa Rita Lo que tú me ves no se quita Cuánto me duele Se abre la puerta y no verte Cuánto me duele Llegar a casa y no besarte Cuánto me duele Se abre la puerta y no verte Dejar la casa vacía En mi luz me alegría Cuánto me duele No te pido que te vayas Y no quiero que te quedes Yo solo quiero mirarte Saber que ya no me duele No te pido que te alejes Tampoco quiero que vuelvas Solo te pido que apagues la luz Y al momento que cierres la puerta Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo Que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo Y te canto este coro Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste las ganas De ver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Te olvidaré Tú no serás la culpable Y de que no sigas adelante Te olvidaré Y te dejaré todos los besos que me diste Me olvidaré de las promesas que me hiciste Te miraré de frente ya como si nada Como si nunca nada de esto me importará Si me preguntan por ti Yo le diré que estás bien Y que no mencionen tu nombre Porque te olvidaré Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste las ganas De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable Y de que no sigas adelante Te olvidaré Te olvidaré Yo no dudaría Si sueño contigo Pero si despierto Te quiero Lejos de mí Yo no dudaría Si veo tus ojos Pero me hacen daño Si lo tengo frente a mí Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Y te digo de amigo Que se acabó todo Que yo por ti no lloro Que mi tiempo vale oro Para casarlo contigo Mejor no te escribo Y si canto este coro Te olvidaré Te olvidaré Aunque me quede sin nada Aunque me cueste las ganas De volver a enamorarme Te olvidaré Aunque me quede sin aire Tú no serás la culpable Y de que no sigas adelante Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Dime Diego Te olvidaré Dime J Te olvidaré Te olvidaré Por favor ¿Otra vez? Borja Rubio De Marco Flamenco Bad Music Alfa You ought to 一度 I,一度 Doing attention قد You,一度 O a partir Hay Your My My Your Curemos las heridas con limones y sal, despierto con el alba me vuelvo a calentar, yo quiero volver a la madrugada sintiendo que la noche nos invita a bailar. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba contándonos atardeceres. Pa' compasarlo con nuestras manos y nos riega la serena contando tres monedas, suenan las notas de una vieja canción. Curemos las heridas con limones y sal, despierto con el alba me vuelvo a calentar, yo quiero volver a la madrugada sintiendo que la noche nos invita a bailar. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. No cabe el dolor, se queda en cada casa, se queda en cada rincón, echaremos los llantos, las penas, el fuego, por alegría baila. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. Curemos las heridas con limones y calentemos nuestra alma con el alba. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. Le doy gracias a mi padre que me enseñó a luchar por lo que yo quería. Bendita sea mi madre que no se fue cuando la vida me dolía. Bendita sea mi padre por todo. E Rugón a la posición filarita con limones y asun photon 7. Y eso va a cantar a la herzlicha similar al alba. Curemos las heridas con limones y mal alba. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestra alma con el alba. Curemos las heridas con limones y sal y calentemos nuestro alba. a mi suelta suelta y más contigo con la muerta suelta no tengo a mi lado más valioso de la vida y el amor de mi gente lo que me ayuda a poder subir para arriba si yo tengo que ser fuerte para poder salir de aquí juro que voy a lograrlo y aunque haya veces que no dependa de mí yo voy a seguir luchando solamente yo puedo encontrar la solución, solo seguiré buscando si es que no pierdo la noche pueda ganar a todo, yo lo tengo en mi mano esta era mi suerte, que yo la busco y no la encuentro mi suerte estoy buscando mi suerte suerte y voy contigo con la muerta suerte ya no te pere yoy en este toque Gracias.